¡Profe! 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 ¡Ey! ¡Ey! ¡Quirola! 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 ¡Me saluda! ¡Quirola! Juan Manuel, felicitaciones por ser papá. Ah, gracias, gracias. Estoy contento. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sebastián, se lo digo a él. A él es mi señora. Vaya, vaya, díganselo ahí porque somos los primeros. Sebastián y Juliana. Suerte, suerte, suerte. Usted, usted está, usted está el niñero, Chorri. ¿Está el niñero, Chorri? Mi sobrino, cabrón. Tu sobrino, tu sobrino. Oye, no me vaya a ver y se va a espantar la criatura, ¿eh? No, no, si ya está curado el susto, ¿ah? ¿Ya está curado el susto? Suerte, Chorri. Suerte, que le vaya bien. ¡Que viva México, Chorri! Entras y metes un gol así como el de Arequipa. Ojalá que pueda y lo primero que tengo que presentar es el triunfo de hoy día, ¿no? ¿A quién te lo dedicas si ganas? A lo de Cinciano. A lo de Cinciano. A lo de Cinciano. ¡Muyo! Lola, Lola, ¿por qué? Pues vale que quiera. ¡Claro! Ah, ya. ¿Está bonito o no? Sí. VINC, 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 VINC! ¿Cuántas veces has ido al baño? Ninguna Ahora después de verte la cara creo que voy a ir de susto ¿Cuántos grados? ¿22, 23? El clima está rico, está rico, 18 grados Igualmente Jorge Soto en la proyección le vienen dando paulatinamente una victoria Mucho floro Lógicamente este municipal intentó esporádicamente alguna acción ofensiva Y otro partido nunca atacó Muni Y cuando el ataque es tibio es poquísimo lo que puede hacer Tibio un cafecito, ahorita hace calor o frío Por lo que hoy Fuerro no ha tenido trabajo importante en la valla del Sporting Estal ¿Qué radio es? Impacto deportivo No empezaron a dejar el partido Oye, pero 38 años o 38 kilos de panza tienes, ¿cómo es? Perdón, no te escuché bien Goles, 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 goles ¡Goles en acción! Si eras que tú tienes un muy buen maní Perfecto, sí Un gran dios es mi maní Ahí está el hermano del chorri Hola, viniste a visitar a tu hermano Sí, sí ¿Qué tal tu hermano? ¿Todo bien? Igualito a mí, ¿no? Sí, todo tranquilo Oye, salúdalo pues Ya, ya Salúdalo Salud, un saludo por Navidad Un saludo por Navidad, pues Un saludo por Navidad Por Navidad un saludo Bueno, soy Roberto Palacios y aprovecho para mantenerlo No te conoce Por estas fiestas Y por un Que pase un próspero año nuevo A todos los siguientes avances Este, ¿no son hermanos de ustedes? No, no La tinta igualita Hola, señor, ¿usted? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien ¿Inche de equipo? Choten ¿Cómo que se ha hecho? ¿Flavio Maestres? No No, está mal el señor ¿Ves? Yo lo puedo intervígar al señor Ya Flavio Maestres Flavio Maestres Para usted, para mí es Choten de Palacios No, no La cámara da a mí uno Cortamos y te lo devuelvo Ya te doy dos, ya No faltes Está bien Ya, está bien Ya, está bien Ya, está bien Ya, está bien Ahora corta, corta, corta Y ahora regresa Este, oye, toma, gracias Ya Ya terminamos de grabar Cuidado Gracias Profe Tranquilo nomás Gol de la U 3-0 ya Definimos con los hijos Ojalá que no sean unos hijos de Suerte, profe Vamos, vamos, vamos Muni ¡Vamos, Quiroga! ¡Eh, Maroni! ¡Maroni! ¡Vamos, Quiroga! ¿Qué partido le dedicaste a tu hija? Horrible Tu hijo O sea, que pobrecito mi hijo, carajo Que ya nace y le da el peor partido del equipo de Perón No te preocupes, hermano Que con Yurimagua seguro le dedicas el partido ¿Ahora cuántos grados? Ahora estamos ya en 500 grados ya En 500 Felicitaciones Esperala bien Nada más, solo faltan unas horitas más Sigue el coro Lola, Lola Lolita, Lola Un mincha me dijo No, lo único que Muni va a hacer hoy día es poner en primera, pero el carro No, en primera vamos a dejar el equipo, como tiene que ser, claro ¿Y el próximo año otro equipo? De todas maneras Ya, pues te regalo un pionero, bien bacán Doble casetera Claro La pajarela celeste se emocionó hasta las lágrimas por el 7-2 Tan es así, que para vestirse y arreglarse, se inspiraron al extremo Díganme qué es esto Cerquillo rojo y trencitas Dime, ¿el circo te dejó o qué te pasó? Te recomiendo que separes una cita con Amaris Otro modelito que para nada lee Cosmopolitan Se presenta ligeramente antinatural Se le pasó la mano con el rimel, el delineador líquido, la base, los polvos compactos, el rubor y el lápiz labial Y de la blusa, mejor no digo nada Está lista para tomear en Reflejos Night ¿Quién dijo que los clones aún no se experimentan en los humanos? Les presentamos a los pollitas, caso número 24 ¿Arroz? No, arroz no Quien cerró con broche de oro fue esta beba preciosa Que lleva un vestido tejido de hilo Muy coqueta ella, esperaba la salida del equipo de sus amores ¿No es una ternura? El fashion celeste llega hasta aquí Con los top babies y men ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!